Música Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la currebra Digo que el abrazo tuyo fue como una enredadera Por poco yo me mareo, que fuerza tiene esa negra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Yo te vi cuando pasaba tu cintura de cantera Sentí que me provocaba la sabrosa temblequera Que adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Ni un pitcher de las mayores Curvea más que esa negra Cuando te envuelvi amorosa Con su curva de culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que por poco yo me mareo, que fuerza tiene esa negra Porque adoré tu cuerpo de carretera Sentí, 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 sentí que me provocaba Tu calé que eres temblequera Porque adoré tu cuerpo de carretera Huye, 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 huye Que te envuelve la culebra Que sabrosa temblequera Marcolino El bravo de Liza El bravo de Liza El bravo de Liza El bravo de Liza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!